Hola, bienvenidos los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu cipio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad chico. Y la queso. Aclarado ese punto. Salió un testimonio de cuando Jimin y Jungkook fueron a comer al restaurante Antoya en New York este 2023. Jungkook solo coge los trozos ligeramente quemados para él, se los come directamente de las pinzas. Sus manos nunca abandonan la parrilla para que Jimin siempre tenga un suministro constante de carne. Observa a Jimin comer y le pregunta ¿Está bueno? ¿Debería cocinarlo un poco más? ¿Quieres más salsa? Este testimonio se parece mucho al que dio la señora que los atendía en el restaurante en Seúl, que se hizo conocido cuando fueron el día blanco a cenar con los amigos. La señora no sabía quiénes eran ellos. Eran clientes frecuentes e iban a medianoche. La señora también dijo que el chico mayor realmente cuidó al chico más joven. El mayor asó la carne a la parrilla, luego puso la carne en el tazón del menor, incluso la enrolló y alimentó al menor. También sopló la sopa para él y dijo que tuviera cuidado porque estaba caliente. Y se nos viene este momento a la mente. Podemos ver su carita de preocupación y de por qué no estuve yo para enfriar su comida. Con este simple y genuino gesto podemos ver cómo Jungkook quiere a Jimin, no quiere que nada malo le pase. La señora pensaba que Jungkook era el mayor por la forma en que cuidaba y alimentaba a Jimin. La persona que escuchaba el relato le dijo que el alto no era el mayor, era el menor. Acá otro testimonio de otra señora que trabaja en ese restaurante y los atendió en el Día Blanco. Ahora se confirma una vez más que Jungkook cuida mucho a Jimin. ¡Qué hermoso saber que ambos se apoyan y cuidan siempre! ¿Qué desayunaron hoy? Arroz, sopa de calamares y rábanos, pollo estofado y patatas, tiras de calamar seco sazonadas, kimchi y leche de fresa. Almorzaron. Arroz, sopa cremosa, costillas de cerdo a la barbacoa, filete de hamburgo con queso, ensalada de col, kimchi de rábano en cubos y budín de frutas. Cenaron. Arroz, sopa jampón, chiles y cerdos salteados, cerdo agridulce, kimchi de rábano en cubos y bebida de gelatina. ¿Qué hicieron hoy? Mantenimiento personal y tiempo libre. Ojalá hayan disfrutado su día, que esta Navidad les haya traído mucho más amor, paciencia y tranquilidad para afrontar estos meses. Día 534 Es todo por hoy, si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta, hasta la próxima.